Un buen amigo queriendo ayudar dio un consejo y dijo a mí Si es sabio adquiere oro si te sobra el dinero El oro siempre brilla y le respondí Pedí una casa allí donde las calles de oro son Esa casa allí como será Soñar es lo que queda Pedí una casa allí Unos compran oro, otros tierras y casas Dios instruye sean sabios y cautos Lo que eres doy, administrenlo bien Donde está tu tesoro, está tu corazón Pedí una casa allí donde las calles de oro son Esa casa allí como será Soñar es lo que queda Pedí una casa allí 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 Soñar es lo que queda Pedí una casa allí Pedí una casa allí Pedí una casa allí Donde las calles de oro son Esa casa allí, ¿cómo será? Soñar es lo que queda Pedí una casa allí Soñar es lo que queda Pedí una casa allí Pedí una casa allí Pedí una casa allí Pedí una casa allí